La barriga se va a resentir Confío, confío, quiero yo Millo, millo del mejor Siempre, siempre da calor Sobadito en el surró Confío me das, confío me das Amasadito Si me lo das, si me lo das Dame un poquito Dame un poquito, dame un poquito Dame un poquito Confío me das, confío me das Amasadito Levantate, molinera Al amanecer el día Levántate, molinera Al amanecer el día Que quiero morir el grano Y adorarte, vida mía Y adorarte, vida mía Al amanecer el día Carre con paisa botellas Saquele el colcho y lleve un pisco de ron Que son las fiestas del pueblo Y usted bien sabe que esto alegra el corazón Vámonos para la playa Vámonos para la playa Viene mañana Que ya vendrán los demás Que hoy queremos remojarnos Hasta vaciar El charco de San Nicolás Vámonos para la playa Vámonos para la playa Que hoy queremos remojarnos Te lo quiero Vámonos para la playa